Bueno, como verán, las ganas a flor de piel, la energía puesta, la bolsa sobre todo, esta bolsa tan característica, ¿no? De un hombre que se lo ve con ganas. Energía, pasión, parejo Scioli en su discurso de la derrota. Con más fe y esperanza que nunca. Vamos a ir por la bondiola, ¿todo bien? Y después, ¡no hay luz! Esta es la Argentina de todos los días, sin luz, otra vez. ¡Opa! ¡Mamá! ¡Sacá la nube de ahí, carajo! Otra vez, dale, dale, corten la luz todo el tiempo, por la puta madre. Acá va a cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después queda transicada, loca. Acá tampoco, tienen luz, dos. ¿Están sin luz? Tres. Tres, cuatro. ¡Mamá, cortés y toda la luz! Cuatro sin luz, cuatro sin luz. Como dato de pintura, ¿no? A ver si tenemos suerte porque ahora lo que estoy pensando que puede estar mi amigo Martín, cuidado, mi amigo Martín, que es fundamental, que si el carnicero puede estar sin luz. Vamos a chequearlo. ¡Vengo! Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo que suerte. Carnicería Martín, lo mejor en carne. Carnicería Martín, Avenida Medrano, a pasitos de Roca Mora. Lo mejor en carne. Tenés salchichas, chacinados, colita de cuadril, pechito, bife de chorizo, nalga cuadrada. Lo mejor lo tiene Martín. ¿Tenés bondiola para un amigo? No, bondiola, bondiola. Hoy necesito una bondiola. ¿Cuánto pesa? Esas están... ¡Cuatro kilos! No, dos kilos, doscientos. ¡Ay, la canta! Mirá, mirá, Mauri, mirá. Te lo está dejando, te está dejando el corte. Ese cuchillo asesino. Ahí está. ¡Grande Martín! ¡300 carniceros! El único que resiste al tiempo es mi amigo. Ven, ven. Gracias, querido. Gracias, Cipro. ¿Cuánto te debo, Marticito? Perfecto. Bueno, y te pido, para sumar, un azúcar. ¿Queso crema nada? ¿Queso crema puntable? Sí, como para revolver. Uno, dos, tres, cuatro. Chao, Martincito. Saludos grandes, genio. Nos vemos. El número uno. Cortá. Bueno, señores, hoy es el turno de la bondiola o mal llamada mondiola. ¿Está? Vamos a buscarla en un gesto de producción inédito, con el costo de la carne en estas épocas, donde todo se fue al diablo. Espero honrarle. Esta debería ser la bondiola. Sí, esto pesa un kilo trescientos. Es un bondiolazo. Eso es. Hay que darle ese golpecito para que la sienta. Esa bondiola va a pasar por un torbellino. 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 Básicamente, que es lo que nos importa, de pimienta. Vamos a tener a mano... Qué bueno el ruido. El ruido es lo más fantástico que ha dejado Cataluña. Tengamos a mano preparado ya la sartén, o en realidad la asadera. Tengamos preparado también un poco de aceite. Podría venir a un auspicio, ¿no? No lo despreciamos. Bueno, vamos a empezar a condimentar. Ahí. Taca, 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 taca. Sentir, sentir, sentir. Pimienta. Mucha. Va. Sal, 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 sal. Va. Ahí, 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 ahí. Está bien, está bien. Pepo, pepo, pepo. Ya estamos en condiciones de... ...prender el horno. ¿Me sigues para aquí? Se prende el horno. El fuego fluye. No lo siento. Ahí he hecho el golpecito que necesita hacer. El horno está sucio. Eso va a condimentar, a sazonar, todo a un término explosivo. Podría explotar la cocina. Esperemos que no. Bondiolazo. Adentro. Venga. España vive. Lo tenés y se va, vamos. Pum, adentro. Bien, en tiempo récord, ahora vamos por las batatas. Hay que ver dónde han quedado en la distribución alimentaria a lo que han comprado de batatas. Mi ejército de batateros está altamente desarrollado. Va. Un año puede estar para cocinarla. Pero bueno. Gente que... Claro, yo te dije un kilo. Pero no te dije un kilo en batatas de cada una de medio kilo. Bueno, vamos a hacer unos cortes para que esté masacote. Está tierna igual, ¿eh? Lo único favorable de todo lo que hiciste en términos de la compra esta es que estamos en presencia de una batata muy tierna, que podría ser batata clerk. El legendario batata clerk. La olla más fea es la que mejor sirve para acomodar estas cosas. Una batata, dos batatas, tres, el obsesivo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce, igual que los pisos de un edificio. Igual que trece más uno. Igual que veinte menos seis. Viene. Adentro. No anda, qué lindo. Venga. Ah, qué lindo que no anda el fuego. Señora, deje de romper. Ahí está. Bueno, esto, ¿qué viene ahora? Operativo limpieza. Recuerden, la esencia es limpiar. El que no limpias un cogetudo. La torpeza es una característica inherente, en mi caso. Entonces, ahora tengo un desafío, que es poder abrir el vino. Ahora, acá empieza... Ah, hoy ha funcionado. Mira, todo lo que he dicho se ha hecho trizas. Ahora, a tirar la basura. Mira, tiki, tiki, tiki. Tiro. Y venga. Vamos a hacer una reducción de vino. Para eso necesito sartén. Con mucho ruido. Esta es la historia. Mucho ruido. Que lo sientas. Eso, venga. Vamos a buscar azúcar. Me pide por receta, si no me falle a la memoria, 50 gramos. Parece mucho, pero bueno. Vamos a... Vamos a poner a 37. Está un poco dura. Ahí está. 48. Está perfecto. No tengo un 48. Y después, vamos a prender el fuego. Bien, metemos el azúcar. Y metemos el vino. Que empiece solo a hacerse esta reducción. Sobre esta salsa agridulce. Podemos cocinar la bondiola en su etapa final. Bueno, a ver cómo viene la bondiola. Bien, linda. Está faltando unos 20 minutos. Lucecita. Mirá qué fantasía. Luz naranja, papá. Hola, gorda. Escuchá, me vas a seguir haciendo... Bueno, pero si seguís diciendo que no lo ha quemado, generás discordia, zozobra, temperatura. Para que la batata termine haciéndose copada, le vamos a agregar... Escuchá. Manteca, 20 gramos, que los voy a pesar ahora. Voy a poner un poco de crema, ¿sí? Y nueve moscada. Le vamos a una manteca más copada. La manteca que me pide el plato son 20 gramos. Ahí va, a ver, ahí. Mmm... La arré por 10. Así como el sofó... ¡Apa! Bueno, 18. Manteca, 18. Ah, y voy a dibujar. Acá tenés un Vicky Mouse. No se entiende nada el dibujo. Acá tenés amor, belleza y pasión. Bueno, esta es una reducción muy linda que está quedando alucinada. Bueno, esto se va a terminar un ratito más. Ya cuando veamos que... Mirá, vamos a ir tanteando. Le falta bastante a nuestras amigas. Igual son muy tiernas, por suerte, las batatas. Ya tengo pesada la manteca. Ahora lo que tengo que pesar, ¿sabés qué es? 20 de crema. Ahí. Listo. 25 de crema es eso. Voy a ir apagando la reducción de vino, ¿sí? Le voy a dejar reposar. Me voy a dedicar ahora, con todo, a terminar la bondiola y a terminar, sobre todo, el puré. Voy a buscar el pizza puré, que es fundamental. Hay que tenerlo a mano. Y ahora, la preocupación... Acá está. Este es mi amigo, al que estaba buscando. Bueno. Linda luz. Parece un hotel al alojamiento. Una bondiola de hotel al alojamiento. ¡Ah, mirá qué belleza! Como se va a hacer. Esto fantástico. Mirá. Mirá el color sete que tiene. Vamos a cerrar el horno para no quemarnos. Está totalmente cruda adentro. No hay que apurarla. Y vamos de nuevo... Yo calculo que es unos 15 más. Y eso me va a permitir terminar de hacer el puré. Creo que ya están más que tiernas las batatas para arrancar con el puré. Vamos a hacer cuidadosos porque está en un fuego muy alto. Vamos a venir acá. Yo no soy de colar tanto, pero esta vez me parece que voy a necesitar el colado. Voy a venir acá. Lo voy a pasar acá. Porque este está feo. Vengo. Ahí está. Bien, vale. Empezamos a pisar. Ah, se desarmó solo. Es una belleza. Vamos a hacer bien cremoso. Va a ser una cosa súper cremosa. No, no vas a poder creer lo que sea. Lo que voy a hacer en simultáneo es el caramelo. Lo que me está faltando para resolver todo el plato. Porque el puré va sobre caramelo. Me acabo de mojar todo. Miren los zapatos. Es el agua que me tiré recién. Esto de sacado, de apurado. Esto explota. Esto explota. Algo no he calculado bien. Hostia. Te debería hacer un caramelo. Y aquí lo que veo es melo nomás. Le podría poner barritas de naranja. Bueno, acá terminamos el caramelo. Esto va a consumir. Esto es fantástico. Voy a buscar la cámara. Bueno, venimos a sacar la gondola. Ya está. Después tenemos tiempo. Si queremos más cocción. El humo este es neblín. Neblina, digo. Tublín, te iba a decir. Yo soy partidario. En este tipo de situaciones. De arrancar. Por una parte de la pieza que se note. Que es la menos. Es que todavía le falta. Muy poquito. No, qué sé. Le vengo acá. Y vamos a terminar de cocinar. Las gondiolas. Ahí está. Claramente un plato agridulce. Estamos dando vuelta. Girando. Los trozos de gondiola. Sobre esta reducción de vino. Del otro lado todavía tenemos el caramelo caliente. Para terminar de batir. Estos son los puntos de cocción que nos gusten. El resto de la gondiola está en el horno. Sigue ahí. Para hacerla como tengamos ganas. Bueno. Miren. Son nueve y dos. Nueve y dos. Nueve y cinco. Exacto. Termino plato. Por reloj. Te lo juego. Vamos a sacar a modo de presentación. Dos rodajas. Bien servidas. El caramelo el problema que tiene. Que es lo que acaba de pasar. Que puede. Tener este efecto. Que es cristalizarse. Para que no se cristalice. Si se cristalizó. Mala suerte. Pero. La idea no era que se cristalice. Está cristalizado. Entonces. ¿Qué hacemos para levantarlo? Rezar. Ahí va. Ahí lo empiezo a levantar. Metemos el caramelo. Aunque esté cristalizado no importa. Y lo jugamos por acá. Y ahora. La clave. De esta historia. La clave final. Va a ser lo que vamos a hacer ahora. Que es. Revolver. Todo. Este refugio de arroz. Con qué. Lo mejor. Batidora. Bueno. Podría cristalizarse. Era un riesgo. Pero tiene. Su onda igual. Yo los saco los pedazos. Es para darle gusto. Una cucharada. Dos cucharadas. Tres cucharadas. Que quedan como. Dos grandes. Listo. El plato. Está para consumirse. En la soledad. De la noche. Viste. El tipo se hace el trágico. En la soledad de la noche. No queda otra. Que brindar. Solario. Lo más importante ahora. Es probarlo. Un pedacito. Está súper cocido. Vos tenías cara de que no me confiabas. Y el puto es una granja. Y el puto es. Y... ... ... Saberá que sabe vivir de verdad.